Ahora lateral y volumen de un prisma De un prisma, digo, de un cilindro, ¿sabes lo que es un cilindro o no? Uy, 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 una lata Bueno Más o menos Una lata, ¿vale? Dice que tiene 3 centímetros de radio Y 10 centímetros de altura Vamos a ver la cantidad de latón que tendríamos que comprar para hacer una lata así ¿Estáis de acuerdo conmigo en que la parte del medio es un rectángulo, no? Tú le das la vuelta al rectángulo Y te sale Y te sale la parte central de la lata En el rectángulo esto mide 10 y esto mide 10 Y ahora le tengo que poner aquí Un círculo Y aquí otro ¿Y o no? Ahora ¿Cuánto mide esto? De aquí A aquí ¿Cuánto tiene que medir para que quede cerrada la lata? Tiene que medir lo mismo que el círculo Para que al enrollarla Quede cerrado Si esto mide 3 Esto tiene que medir la longitud de la circunferencia ¿Cuál es la longitud de la circunferencia? ¿Cuál es la fórmula? ¿Os acordáis o no? 2 pi r Entonces en este caso como es radios 3 Sería 2 pi por 3 6 por pi 18,65 18,65 Sería centímetros cuadrados Uy centímetros cuadrados No, no, no Estás hablando de la longitud Centímetros nomás Entonces Ya sé que esto mide 18,65 Entonces tengo un rectángulo Cuya área es base por altura 18,65 Por 10 Y dos círculos ¿Cuál es el área del círculo? ¿Cuál es la fórmula? Pi r cuadrado Ahí, algo al cuadrado Sería pi por 3 al cuadrado ¿Cómo? Burry ¿Burry? ¿Qué dice? B-U-R-R-Y No, eso no es así Darse prisa Burry A ver chiste, ¿no? Un zorro y un burro Que se encuentran en un bosque Y va a pasar uno Y le dice Se chocan Y le dice uno al otro Le dice el zorro al burro Le dice el burro al zorro Le dice el burro al zorro ¿Está enterado, no? Y yo Un zorro y un burro Van por el bosque Y se chocan Y le dice el zorro al burro I'm sorry Y le dice el burro al zorro I'm burry Ya está Entonces El área total sería Dos veces El área del círculo Porque tiene Una tapa abajo Y otra arriba Más el área del rectángulo Que sería 18,65 por 10 2 por 28,27 Más 18,65 por 10 245 Más redondea Un poquito M2 Sí Ya estamos No, ya está no Vamos a calcular el volumen también El volumen del cilindro es El área de la base Por la altura El área de la base Hemos sacado que era 28,27 Por la altura Que es 10 Os daría 282,7 En este caso Centímetros cúbicos Uy, aquí he puesto metros Centímetros Vamos a ver Tú lo haces muy fácil Verás yo luego ¿Qué pasa? ¿Que yo soy muy listo? ¿Yo que tengo superpoderes o qué? ¿Eh? ¿Yo que soy Spiderman? Que entiendo más O sea, tú me estás diciendo a mí Que entiendo más La fórmula es la misma Para los dos, ¿no? Y los números son iguales No veo la diferencia Si yo puedo hacerlo Tú puedes hacerlo Yo no soy más listo que tú Ya te lo digo Porque tú haces cosas Que yo no hago Por ejemplo A ver, dime algo Que sepas hacer tú Que yo no sepa hacer Por ejemplo Tú tienes amigas rubias Yo no tengo amigas rubias ¿Ves? ¿Y por qué yo no tengo amigas rubias? Pues porque creo que las rubias Me gustan Y entonces me da más corte Habla con ella y eso Lo mismo que a ti Y esto Tú crees que no te va a salir Que tú no vas a poder Igual que yo sé Yo creo que no voy a poder Con las rubias Las dos cosas son mentiras Entonces lo que estoy haciendo Es limitándome Por un pensamiento absurdo Lo mismo que tú no te despas Todo票 con las rubias Sonido Sonido Sonido